Bueno, y le voy a poner un poco más de complejidad a todo esto. La idea, de nuevo, es tratar de partir este año con mi videoblog y empezar a contar historias un poco más dinámicas. Bueno, el plan es el siguiente. Voy a cerrar este 2022 ya con mi canal que tiene casi mil views. Espero llegar hoy día a los mil views. No sé cómo. Yo creo que me voy a parar en la calle con un cartel que diga Sígueme en YouTube. Sería divertido. Lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos comprando las cosas para el Año Nuevo. Vinimos a una gourmet store y vamos a llevar cosas. Chau. Y ahora vinimos a la... ¿Cómo se llama esta? A la... Esto se llama... ¿Botillería? ¿Europea? ¿Cómo nos fue con la de compra? Super, super.